Tomaremos la media TEP e introduciremos nuestra mano hasta que el refuerzo del talón coincida con la palma de nuestra mano. Y daremos la vuelta a la media. Prácticamente la invertiremos. De esta manera nos apoyaremos para comenzar a colocar la media. Debemos asegurarnos de que quede bien centrado el talón y la media correctamente orientada. Comenzaremos a subir, es decir, desdoblar la media a lo largo de la pierna del paciente, pasando por el tobillo, gemelo, rodilla y muslo. Justo a la altura de la rodilla, encontraremos un cambio en la distribución de las fibras en el tejido. Dicho cambio debe quedar entre 2 y 5 centímetros por debajo de la fosa popitia. Debemos revisar que el refuerzo en forma de B